¡Muchas gracias amigas por mantenernos en su sintonía, en su preferencia en el canal de la Católica de Santiago de Guadalquina! Bueno, estamos nuevamente hablando aquí en su programa Viva Mejor, el tema de hoy, infecciones urinarias. Estamos con el doctor Marcel Pozo, un prestigioso urológo, y con el doctor Roberto Blonza Maniego, un famoso y prestigioso también cirujano ginecostetra. Dentro de los mitos y verdades, se nos quedan algunas todavía en el tablero, y nos ha escrito Soy La Duche desde Guayaquil, nos pregunta, ¿Se puede identificar una infección urinaria cuando arde al orinar? Roberto, tú que eres experto en mujeres en el tema reproductivo, ¿qué tan cierto es que cuando a la mujer le arde al orinar, es condición gineconón, es tácito que debe tener una infección urinaria, ¿es así o no? Bueno, aclaremos, nosotros como ginecólogos, las infecciones de vías urinarias asintomáticas también las tratamos. También. ¿No? Cuando ya tiene sintomatología, como a la que usted me refiere, obviamente es mucho más mandatoria el tratamiento, ¿no? Hay que recordar que la segunda causa de ingresos en mujeres embarazadas a los centros hospitalarios es por infecciones de vías urinarias. ¡Oh, caramba! O sea, no es tan... No tan aislado el tema. No tan aislado, sino es muy común, ¿no? Mire usted, creo que tenemos una llamada, vamos a ver si al final podemos conectarnos. Hola, buenos días. Buenos días, le saluda Fabiola. Doña Fabiola, gracias por llamarnos. Díganos de dónde nos llaman. Gracias por atenderme, felicitándolos por el programa muy interesante. Muchas gracias. Quisiera hacerles una preguntita. ¿Es verdad que tomando bastante agua, por lo menos unos ocho vasos de agua al día, como me lo han dicho, se evitan las infecciones en las vías urinarias? Esa es mi pregunta, muchas gracias. Muchas gracias, doña Fabiola. Muy gentil por mantenernos en su sintonía, en su preferencia. Doctor Marcel Pozo, mire lo que es la vida. Acá tenemos una pregunta similar a la que nos hizo doña Fabiola. Dice, tomar poca agua puede provocar infecciones en vías urinarias. Son algunas las preguntas que nos han escrito. ¿Qué tan cierto es eso? Me encanta la pregunta, porque voy a tener la oportunidad de aclarar ese tema. El problema de las infecciones de las vías urinarias no es porque no tomó agua. La gente que no toma agua está muerta. Entonces, el problema de la infección de las vías urinarias es porque no orino. Si me está entendiendo, doña Fabiola, es distinto. Al tomar mucha agua, a no orinar. Entonces, la razón principal, porque las infecciones en las vías urinarias en las mujeres, es porque no orinan. Y las mujeres van a trabajar a las 7 de la mañana, y cuando son las 8 de la noche que llegan a la casa, deciden orinar. Es decir, todo el día no han orinado. Y la capacidad de la vejiga es alrededor de 400 o 500 centímetros cúbicos. Y nosotros orinamos alrededor de 60 centímetros cúbicos por hora. Regularmente. Si estoy tomando mucho líquido, es posible que hasta aumente la cantidad de orina que estoy emitiendo. Entonces, si yo tengo 5 horas que no he orinado, mi capacidad vesical está llena. Pero como no estoy orinando, mi vejiga tiene que trabajar. Tiene que sobre distenderse, complacerse, se llama medicina, compliance. Va complaciéndose para poder retener la orina. Claro, cuando yo voy a orinar, me va a doler la vejiga. ¿Y por qué me duele la vejiga? Porque la he tenido 10 horas trabajando. Luego, conforme pasen los años, los meses, depende del tiempo, va a meterse una bacteria en su vejiga, y ya no solamente me va a doler, sino que voy a tener hematuria, puedo salir sangre en la orina, voy a tener piuria, puede salir pus en la orina. Es decir, ya tengo una cistitis, en este caso bacteriana. ¿Sí? Y evidentemente, esta señora que tiene 10, 15 años con este problema, cuando asiste a nuestra consulta, yo soy urologo, y cuando asiste a nuestra consulta, generalmente se trata de una paciente que tiene muchos años con este problema. Y para remediar su problema, tenemos que también trabajar muchos meses hasta conseguir esterilizar su orina. Entonces, el principal factor generador de alteraciones en la vía urinaria es que la paciente no orina, no que no toma agua. Ahora bien, existen líquidos en el mundo que usted debería tomar con el fin de conseguir que su orina se acidifique. Y, por ejemplo, una de las frutas que se toma de estas frutas es arándanos. En inglés se llama cranberry. Arándanos acidifica su orina y, hay un dicho, en orinas ácidas las bacterias no pueden proliferar o tienen dificultad para proliferar. Entonces, generalmente nuestro tratamiento tiene que ir acompañado de recetar al paciente arándanos. Oye, no tengo arándanos en el mercado. Bueno, vamos a coger entonces alguna otra fruta que acidifique mi orina. Naranjas, toronjas, mandarinas, limón. Con el fin de entonces tomar ácidos o líquidos ácidos, también la va a ayudar. No solamente tomar agua, sino tomar líquidos ácidos. Perfecto. Yo creo que es clarísimo. Sí, después de algunas horas que no orina a su paciente, pues se crea un residuo posicional y ahí es donde el caldo de cultivo. El caldo de cultivo, esa es la palabra. Es el medio idóneo. Nuestro grupo de producción nos informa que tienen una nota que vamos a poner en este instante para que ustedes, amigas, amigos, puedan comprender un poco más fácilmente de qué estamos hablando en el tema de infecciones urinarias. Vamos con ustedes. Síntomas. Los síntomas de una infección en las vías urinarias incluyen orina turbia o con sangre, que puede tener un olor fuerte o fétido, dolor o ardor al orinar, dolor o presión en la parte baja del abdomen o de la espalda, necesidad de orinar con frecuencia, incluso poco después de haber vaciado la vejiga, fatiga o temblores, fiebre y escalofríos. Esto es una señal de que la infección ha llegado a los riñones. Gracias a nuestros compañeros de la área de producción. Roberto, en el área tuya ves muchas muchachas que obviamente hacen planificación familiar y se embarazan. En nuestro medio, en el medio en el cual nosotros estamos desenvolviéndonos usualmente, ¿qué tan frecuente es ver una señora que está en su etapa de gestación, está embarazada y sufre infecciones urinarias? En tu experiencia, ¿qué tan frecuente y cómo se trata eso? Bueno, como lo dije hace un momento, nosotros tratamos inclusive las infecciones urinarias asintomáticas. Casi todas las pacientes acuden a la consulta y cuando tú haces el primer examen dentro de las pruebas de Torch y pides un examen de orina, vas a ver que ese paciente tiene bacterias, ese paciente tiene leucocitos, pero la paciente no tiene sintomatología y es el momento indicativo de tratarla, ¿no? Porque la predisposición o el avance de este tipo de enfermedades, como la infección de vías urinarias, la cistitis, hace que en un momento dado predisponga a la paciente a un problema de preeclampsia. Tanto es así que nosotros decimos que a la catorceava semana de embarazo, cuando el paciente presenta sangre, una cruz, ya es el momento indicativo de hacer un tratamiento enérgico porque ese paciente con toda seguridad al final de su embarazo va a presentar un problema de preeclampsia. Creo que tenemos una llamada al aire. Buenos días. Hola, muy buenos días. Hola. Creo que perdimos la llamada. Bueno, en todo caso, vamos a ver si podemos tener el gusto de recibir esa llamada. Tenemos consultas en Facebook, me dicen acá en producción, chicas. Vamos a poner allá. Exactamente, dice. Mi hija tiene 5 años. Su orina es bien fuerte. En el centro de salud le detectaron una infección llamada o provocada, en este caso por el Sherisha coli, ya le han dado tratamiento, pero se le pasa un tiempo y el olor fuerte vuelve. ¿Qué puedo hacer? Doctor Marcel Pozo, creo que eso es más su área. Cuéntenos al respecto. Hemos comentado, Jesse, durante el tiempo que tenemos aquí conversando, la importancia de detectar tempranamente infecciones urinarias en los niños. Es muy importante. Porque más tarde estos niños van a degenerar en una piel o neufritis, van a degenerar en una insuficiencia renal y es fatal para la vida del paciente, de la persona. Entonces, si yo tengo una niña, creo que le dijo la señora, de 5 años de edad, es una niña muy pequeña que está teniendo infecciones urinarias, debe de asistir a una evaluación especializada por parte del urológo para determinar si en realidad tiene una infección urinaria o es una apreciación falsa de la mamá. Si tiene una infección urinaria, esa niña, apenas con 5 años y en la anamnesis que le hacemos al paciente, resulta ser que esta niña tiene desde que tiene 2 años infecciones urinarias, entonces tenemos que ir a buscar alguna alteración congénita en el niño. Un reflujo vesico-uliteral, una vejiga neurogénica, una estenosis de la unión ureteropielica, una alteración en las funciones del árbol urinario. Hay que entender que el 50% de las alteraciones a anomalías de los niños están en el árbol urinario, es decir, estos niños que nacen por ejemplo sin recto, estos niños que nacen con una estenosis pilórica, no representan sino todos ellos el 50%. El otro 50% es de las alteraciones anatómicas del árbol urinario. Riñones funcionados, se llama riñones en herradura, riñones tosados, 4 sistemas de comunicaciones, 2 sistemas de comunicaciones de los riñones con la vejiga, reflujo vesico-uliteral. Si todas esas alteraciones pueden venir acompañadas en los niños y cuando yo empiezo un niño a tener con infecciones urinarias, tengo que investigarlo porque si no, más tarde va a tener graves problemas en su sangre. Tenemos una llamada, voy a tener que interrumpirlo doctor Marcel Pozo. Por favor. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días doctor, le habla Mónica desde Ambato. Mónica, mucho gusto, gracias por llamarnos de Ambato, ojalá que la pasen lindo esa tierra de las flores y la fruta. ¿Cuál es su inquietud, doña Mónica? Yo quería preguntarle al doctor que tengo yo 53 años de edad y hace unos siete años me detectaron la infección de vías urinarias. ¿Cuál es su pregunta? Entonces ya me han dado tratamientos antibióticos durante tres meses, me han dicho que un mes más tengo que reforzar el tratamiento, pero persiste, como lo escuché al doctor que decía ya, eso es infección crónica. Entonces no sé cuál será el tratamiento adecuado para que me pueda sanar. En su opinión, doctor Marcel Pozo, ¿qué le recomendaríamos a nuestra amiga de Ambato, doña Mónica? Ella dice que tiene 53 años y de hace seis, siete años tiene infecciones urinarias. Es muy posible que ella esté comprendida entre los pacientes que tienen infecciones urinarias donde hay una hipofunción de las hormonas y esta alteración de la función de las hormonas provoca cistitis. Entonces sería bueno que sea investigada desde ese punto de vista e inclusive se pueden usar estrógenos locales en la cavidad vaginal con el fin de conseguir alterar de nuevo la buena función de la vejiga para conseguir que ella se alivie. Finalmente, el detalle que le han dicho que su infección de vías urinarias no se va a remediar en 15 días, es cierto. Si usted tiene enferma muchos años, posiblemente demore también muchos meses en aliviarla. Y es necesario que establezca un buen contacto con el profesional que la atiende para conseguir que usted se vaya aliviando y finalmente conseguir que usted se libre de su enfermedad. Pero es importante determinarlo. Si finalmente usted tiene una cistitis abacteriana, es decir, tiene una cistitis que no tiene bacterias, usted está entrando dentro del grupo de pacientes que tienen una cistitis intersticial. La cistitis intersticial es muy frecuente también en su edad. Por eso, le aconsejo que asista a su profesional y la sigan adecuadamente con el fin de determinar cuál es la etiología de su problema y tenga una buena respuesta a su problema. Perfecto. Yo creo que estuvo clarísimo. Lo importante es siempre hacer un buen diagnóstico. Sí, por supuesto. Antes que el tratamiento. La mayoría hacen tratamiento sin hacer un verdadero diagnóstico. Y ahí está el gran problema. Nos olvidábamos el gran problema de las mujeres a esa edad, como la paciente que acaba de llamar, el descenso. El cistocel. Terrible. Esa es una de las causas frecuentes de los tratamientos, de las infecciones de vías urinarias que son tratadas permanentemente y el paciente mejora y recae y vuelve a mejorar y vuelve a recaer. Y nunca el médico hizo una investigación y vio que ese paciente tiene un descenso de vejiga porque a lo mejor es una gran multípara y obviamente tiene ese problema. Y por más que le dé antibiótico y por más que la trate, mientras no le corrija el problema mecánico de esa vejiga, obviamente no va a mejorar. Así es, por eso es que si tú me escuchaste, yo le decía a la señora, mira, vaya a cita a su especialista y determine si tú, si no a la inspección veo que la paciente tiene un descenso vesical importante y que la resolución de su problema es quirúrgico, tendré que operarla. No hay más que darle cuenta. Si veo que su problema es deprivación hormonal, tendré que aportarla por deprivación hormonal. En fin, las etiologías son... O las dos cosas, ¿no? O las dos, tres cosas. Hay varias cosas.